Y él lo quería ver como soy yo, eso fue lo que usted está diciendo. O sea, Huichu estaba hablando de usted, eso es lo que usted está diciendo. Ahora saben que él estaba hablando de mi persona, entonces a mí no me cuadro esa mierda. Porque si él le estaba hablando de mí, ¿por qué no se asignaban a una mujer? ¿Por qué no la arreglaba? ¿Por qué él no la viste? No la arregla pues si él la quiere ver. ¿Usted también puede que no se mete en la vida, no importa usted pues? ¿Métese en su vida a su hija también? Pero por ahora yo le estaba diciendo a él. Y mira a su hija, mamá, a mí en mi vida también, a mí en sus vidas de ustedes, no importa. ¿Pero qué quiere que él me fije en mi vida? No importa usted que no me viste, así él me queda, no me viste también. ¿Para qué voy a lucir con los hombres que me van a mirar? Ya tengo un marido, no puedo lucir con otro. Pero mamita, pero si vos no le vas a lucir en ningún piso, vos te vas a vestir, te vas a arreglar. Sí, tengo garra, no me importa usted también. No es para que le vas a lucir a los hombres. O sea que para usted está mal vestida la mujer. Pues sí, porque yo a ella la conocí bien arreglada, pues. Ajá. O sea que, pero, o sea que ella lo que quiere dar a entender ahí, va, yo como le digo, ya, yo no estaba a favor ni de la lista, ni de la, ¿cómo se llama? Lo que ella quiere dar a entender ahí de que el guicho no le da su gasto para, para vestirla. Mira, pues es que el visual no significa solo del hombre, va. Lo que aquí, bueno, una, bueno, mi opinión es, va, que si yo no me arreglo, no es porque mi marido me diga, mira, no te arregles. Si yo no me arreglo es porque no quiero yo arreglarme. Yo le digo, yo digo que eso es lo que ha de tener ella, ella su ánimo no quiere arreglarse. Y si cuando estaba sola, mi mamita, ¿qué? ¿Se vestía bien cuando estaba sola, no? Sí, se vestía, pues eso yo me lo cambio, porque mire cómo anda con ese vestido. Pero mire, pues si el problema era con ella, que tenía que sacar usted a mi mamá, mire, pues mi mamá le debe algo, verdad que no. Mi mamá le está pidiendo algo, verdad que no, mire, pues si el problema era con usted y con el guicho, o con ella y con el guicho, pues lo hubieran arreglado ustedes tres. Y mi mamá no anda calentando pañales de nadie, y si ella va a calentar bancas, preferimos mil veces que usted diga que en la iglesia son una cosa y en la calle son otra mierda, mire, pues por lo que sea, mi mamá nunca se ha metido con usted, o sí. No, pero entonces, yo le dije, sí, claro, yo le dije, ¿por qué? Porque el guicho empezó a hablar, entonces yo fui que le dije así, porque él empezó a hablar. Pero si no, es igual que yo, mire, pues tenga problemas con la china. Entonces que deje de estar chingando para que el amendo chingue, y yo ya se lo dije. Si yo voy a tener problemas con la china, va a ser con la china, o sea, no la tengo que sacar a usted, porque usted viene y de su trompa sale el nombre de mi mamá, si mi mamá no le está pidiendo nada, y mi mamá no se mete con nadie para que nadie la ande chingando, y mi mamá no habla de nadie para no andar en la trompa de nadie, o no le dice a mi mamá. Pues si yo no la estoy, no la estoy tratando que es una kika. Pero claro que la mencionó, pero como que yo vengo y diga, Ayla, ¿cómo se llama eso? No la estoy tratando mal, no la estoy insultando, pero es que mi mamá no le está pidiendo nada. Son como otras personas que si solo mencionan su nombre, ya le están pidiendo nada. No, a mí lo que me cayó mal es que usted sacara a mi mamá en ese chisme, mire, pues el chisme es de ustedes con ellos, y arréglense ustedes, a mi mamá no la vaya a andar sacando ni pura mierda, porque mi mamá es mi mamá y a mi mamá me la va a respetar. O sea, eso fue lo que no le gustó a usted. Eso fue lo que a mí no me gustó, por eso es que yo estoy acá, porque supongo que si el problema de ella es con ellos, es con ellos. O sea, que mi mamá no tiene nada que ver, porque mi mamá por eso no se mete con nadie y no le pide nada a nadie, para no andar en trompa de la gente. Usted ha visto que mi mamá ande de revoltosa ahí, ¿verdad que no? Pues no, tampoco la ha visto a cómo anda usted y arriba y abajo, no, mi mamá, mi mamá llega hasta en su casita, si tiene que hartar o no tiene que hartar, solo ella sabe y en su mesa y en su llave. Tal vez lo que no le gustó a ella, señor Luce. Si yo ando arriba, mamá, yo no se mete con nadie. Porque yo ando trabajando, y si lo quieres saber ahorita, yo venía de otra vez. No, es que porque yo ando buscando a alguien en la calle. Y también le digo a su hija, porque ese día no voy a tener los tamales, también estaba hablando de los mañosos también. Pues no le estoy diciendo a mi marido que rico así a la noche, que puta te pico el culo así. Y vos también no hablaste con él, mamá, no te pico el día. Y vos también hablaste con él ahí. Y vos, cuando el de la trompa te pico el culo, te chismaron varios hombres ahí, va. Vaya, vaya, vaya. Ustedes no te gustaron, te gustaron el pelo también, verga. Solo a mí me han cogido los hombres, solo a mí. Ya me miraste abajo el calzón, Vaya, me miraste abajo el calzón, verga. Cuando estabas allá abajo, los hombres te iban a buscar. Si, ah, ya me miraste, vos también querías buscar los hombres. Vos también a buscar los hombres, ibas. Y decías que te iban a coger. Ay, si va, después no vos ibas a comer. Igual, porque mi marido decía que viste a vender tamales, hablabas con mujeres ahí. ¿Cuándo iba a vender tamales? Yo no iba a vender tamales. Ah, ellos no llegaron allá. Ah, vos no llegaste allá a vender panas. Panas, panas, panas. ¿Por qué llamaste a mi marido ahí? Dijiste que solo yo quería, ella compré panas. Verga, te pica el culo, te pica la puta. Igual que vos, te pica la puta, no te importa vos. Me dejaron de te dejar niña, niña, verga. No sé con quién puta me voy a meter, no con tu madre. A mi nieta no la metas, pendeja. Porque si ella... Y vos sabes que no soy una perra, usted es una perra. Oíme, oíme lo que te voy a decir. Si ella chimó, dio el culo con quien se le dio la gana, tiene su resultado, pendeja. ¿Y por qué ella está mal de mi papá? Usted también, no le es una perra, usted es una perra. No, no, supaya que vos no lo puede ser mi madre, oíste. A mi nieta no me la metas, ahí sí, no le digas perra a mi madre, oíste. Ya vienes que mi mierda. Allí no te gusta, vale, vale. Allí no te gusta, vale. Porque luego te digo perra, no te gusta, vos también no me hiciste perra. Claro, es cierto, soy una perra, pero yo sé... Allí no te gusta, vale. Yo te digo perra, no te gusta, verga. Pero yo tengo un niño de suelta, no como vos, que andás diciendo que estoy embarazada. No, ya me hiciste la prueba de que soy embarazada, verga. Ni mierda, más verga que vos no lo puedes hacer con la gran puta, ya viste. Ya sabes, ya no puedo tener hijos, porque a mí me cuesta, no cambia solo mi abuela, cambia las niñas. Y vos es asquerosa, tenés asquerosa en tu casa también, me puedes limpiar. Ajá. Solo con el teléfono pasar. Igual que vos. No, que todavía no tengo teléfono, gracias a Dios. Mejor en mi casita, mi casita desgraciada, vos que es asquerosa, deja tu trapo tirano, tu mamá te saca el lavado. Primero yo me levantaba, cuando te ibas a lavar, yo me levantaba temprano. Primero. Voy a callar, de verdad. Cuando vos te levantaba, no te dejabas la casa, te ibas. Ya te pones, yo me levantando. No, como te digo. Pero ustedes vivieron juntas alguna vez, doña Luque? Ya, ya yo iba a buscar la casa. Para decirle que ni la madre la quería por andar con los hombres. Ya me miré eso con los hombres, ves burra. Más burra que van a la prueba. Vos pendeja. Más pendeja que van a la prueba, ¿la viste? Vos callaste la trompa. ¿Sabes qué? Yo le voy a decir algo. Espérame, espérame. Yo ahorita le voy a decir. Mira pues, ella me fue a pedir cosas a la casa. Y yo como yo soy tan noble, a mí me gusta apoyar a las personas. Yo le dije, vaya, está bueno, venite. Llegó con un mozal de ropa. ¿Qué hizo? Mira, llegó a las seis de la mañana, llegó ella a mi casa. Mira, si te vas a estar aquí, aquí está. ¿Qué hizo? Solo fue a dejar el mozal de ropa y le llamó no sé quién pisado de Cantón. ¿Ves? Lupe me dijo, yo ahorita vengo. ¿Dónde vas a ir? Yo problemas no quiero. No, ahorita voy a venir, se fue. ¿Quién llegó? A las siete de la noche, llegó a la casa. ¿La fue con Wicho? No. Fue con otro maje. Yo sé quién es ese maje. Pero no me gusta mi cara a nadie. Yo solo yo sé, yo le miro la cara a ella y le miro la cara al otro. Vaya. Ella llegó y le dije yo, vaya, está bueno, aquí está. Y todo. Se estuvo cuatro días vivió ese mismo. Ah, o sea que no fue mucho tiempo. Cuatro días. Va, de ahí, con ella dormía. Con la china dormía. Ah, pero como decimos, va. Esperate, vos no hablé porque no te estoy dando la palabra vos, esperate. De ahí, se quedó con ella. Al otro día, el día miércoles, a las ocho de la mañana me dijo, Lupe, ahorita vengo. ¿Dónde vas a ir? Voy a ir a donde mi abuelita. Ahí está bueno, si vas a ir allá, tené cuidado. Va. Se vino, pues, se bañó, se cambió a la señorita, se puso una niñocita aquí y vámonos. De ahí al otro día salí yo, fui a comprar a la tienda aquí abajo. Cuando vi a la señora, ya no estaba con su abuela, no estaba conmigo. Ahí vos nos decían que estaba conmigo. Ella se fue a vivir conmigo. Vale. Entonces vino ya en la noche, ¿qué hizo? Llegó a... yo no estaba. Estamos aquí, no me acuerdo en dónde andaba yo con ella. Cuando yo llegué, me dijeron vos, la Elisa va a ir conmigo. Cuando llevo la comida. Cuando le aceleramos el cumpleaños a Mingo. A Mingo. Vaya, me llamaron, vos, la Elisa va a venir a sacar. Mientras yo no esté, nadie tiene derecho a entrar a mi casa. ¿Qué hizo ella? Ella iba conmigo hasta con esto. Sí, lo bonito es comer. Hasta así, hombre. Ay, Dios, pendeja. Usted no me miró, pendeja. Mentirosa. O sea, que eso de que vivió conmigo no es mentira al final. Sí. Ella lo niega. No, mire, ella me miró con el ojo de calzón en la cama, pendeja. Ella me miró con el ojo de calzón. Al darle un tele a Mingo todo lo que dijo de vos. ¿Qué dice Mingo? Que vos te quitabas los calzones. No, o sea, que por eso ella ya fue a hablar. Vos te quitabas los mamás que te lo hacían. Tiraba los calzones abajo de la cama. ¿Hasta cuando otra vez? ¿Cuántas Mingo están viendo ustedes? ¿Cuántas Mingo están viendo ustedes? ¿Cuántas Mingo están viendo ustedes? Porque dice... En mi boca dice que ella te chimo también. Dicen que ella me acalé. Dicen que yo estuve conmigo y yo no me voy a hacer la granza. ¿Ajá? A la niña Lupe también. Ajá. Que todos los que hablan del video... ¡Ajá! 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 O sea, hasta Mingo ha pasado por ahí. Ni verga, Mingo no ha... ¡Así! ¡No ha pasado! ¡No ha pasado! ¿Qué le está diciendo? Vamos a acalar a Mingo y que lo diga enfrente. Porque Mingo así... ¿Sabes por qué? Mira que además que un hijo de puta hablando de una mujer. Eso sí, a conciencia. ¡Ajá! Pero mire, pues yo le digo juicio. Yo le voy a dar mi culo a eso. Yo le digo juicio. Sí. Desde que llegó la lista que está aquí, le digo, pues nosotros la queríamos. Pero yo mire de que ella no merece que uno la quiera, porque yo ya me di cuenta. Pero igual, a la juicio le digo, porque desde que ella dice que la mamá le pide dinero a Mingo, y dice que dice Mingo, es que la Lupe me lo quita. Y la china. Y la china me lo quita. Me sacan, dice. Así dice. Yo todo se lo doy. Él dice el Mingo. Pues miren, pues por la gracia de Dios, Mingo, sí. Es que Mingo, es hombre, Mingo, no lo niego. Cualquiera es hombre, pero tampoco yo le voy a descubrir un chavo. Allí sí que Dios busca por su propia condición. Allí sí que sólo ustedes sabrán por qué pelearan. Pero eso de que venga Mingo. Y dice mira pues, vamos a aclarar. Pues con mucho gusto. Mira pues, vamos a aclarar y yo voy a aclarar algo que le va a doler a unas ciertas personas aquí. Y si es, lo vamos a aclarar. Porque a mí eso, no me gusta. Pues ahí. Porque el Mingo, eso es la maña que un día andaba hablando a Mingo. Porque si, la gente dice, hay que pobre Mingo, especialistas acá, pero... ya que Mingo, me está jalando problemas a mí, yo lo voy a aclarar con dos personas. Porque ese día llegó usted, queriendo pegarle al juicio, que el Mingo, que el Mingo, dije yo, pero ella aquí está hablando. Y le voy a decir, yo porque ella estaba defendiendo a Mingo. Sí, defendía a Mingo. Y yo dije, es cierto lo que dice Mingo, dije yo. Pero como le digo, como que ella venga, yo voy a defenderla a ella, porque yo sé qué es lo que ella no está haciendo. Pero no sé, qué es lo que ella está haciendo. Ya lo vio, por eso nunca sirve defender a nadie. Entonces ahorita, Mingo, me chingó. Me chingó. Y está hablando de mi persona, y no solo de tu persona. ¿Qué? Voy a hablar de una persona de por aquí. China, usted también se metió por aquí. Sí, Mingo, anda hablando de mí, conmigo se va a tocar Mingo. Si yo no le he atorpeado la cara, a llegar a la casa, pero hoy sí. Hoy no me voy a tocar el arma. Vaya, pero así como Mingo dice que se metió con usted, me dice que se metió con ella. Qué puta madre. Todo se puede ver. Así está hablando de los trenes, se metieron pues. O sea, que ahorita ya puede ser que sea contigo. A mí que no me metan, que yo le di el culo a Mingo. No, si yo quiero pisto, yo trabajo, yo me voy a las 5 de la mañana, me voy a la tostillería. Espero que me llamen, vamos a trabajar, a grabar vivo, ahí voy a bañarme, ya me vengo. Pero no necesito que ese hijo puta venga que ande hablando a mí. Porque sin mí, no, Wicho, Wicho, yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué dijo? Que hasta vuestras, chimo, dice. Eso sí, es cierto, por. Porque dijo Mingo. No, 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 dos parejas, chimo, dice. ¿Sabes qué parejas son? No, vos, eso es uno. Viene otro secadito para otro, que funciona mal. Doña Lupe, Doña Lupe, pero esa otra persona está acá, acá en esta rueda, donde estamos ahorita o no? Sí. Supongo que sí, porque ella mira para... Por eso yo, de nuevo. Esa persona, está aquí. ¿Aquí está? No la vamos a decir, porque mala onda. Le voltearon los empaques a otro cuate. No, Verde no sos vos. Verde no sos vos. Verde no sos vos. Verde no sos vos. No, yo pregunto. pero eso es lo dice, o es de verdad. O es cierto. La verdad, yo no me quiero meter a problemas. No hombre, quiero saber qué tengo. No, pero...